Una de las trabas de por qué no crecemos en cantidad de madres año tras año es porque el IVA inversiones es un costo de la inversión y estamos hablando de inversiones de entre 6.000 y 8.000 dólares dependiendo del proyecto por madre instalada. Calcula que tenés entre un 18 y un 20% de IVA inversiones que no lo recuperas con el mismo negocio del cerdo. ¿Por qué esto? Porque ya hace varios años, como todos saben, se igualaron el IVA de las carnes al 10 y medio. Después se corrigió el IVA de harinas de soja y su producto de soja para intentar compensar el IVA débito, crédito de todas las granjas. Pero la traba más importante, más allá de no tener créditos para invertir, es que el IVA inversiones no tiene una devolución. Desde la Federación, con el aporte de la Cámara, se ha logrado con el Consejo Agroindustrial meter un artículo para intentar modificar esa ley de IVA y que ese IVA inversiones pueda ser devuelto al productor y sea un pequeño estímulo o por lo menos que no sea una traba para seguir creciendo, porque tenemos mucho para crecer todavía. Dentro de los proyectos que estamos trabajando y que estamos viendo más regional en Córdoba, como te decía anteriormente, Córdoba produce aproximadamente 2 millones, 2 millones 100 mil capones por año y solamente faena un millón. Entonces el otro millón de cerdos se está yendo principalmente a Buenos Aires. Hoy el costo del flete aproximadamente es entre un 5 y un 6% del costo total de una producción, no es uno de los costos más importantes, pero implicaría al productor bajar de entre 5 pesos, 6 pesos por kilo de costo de flete a 2 pesos, 2 pesos con 50, si pudiésemos tener una capacidad de faena mayor. Entonces lo que estamos planteando es intentar tener un proyecto de un frigorífico en Córdoba que pueda abastecer, no te digo, el millón de capones que se está yendo a Buenos Aires a faena y que muchas veces vuelve con cortes, pero por lo menos algún porcentaje de ese millón de cerdos con algún frigorífico de una escala importante, porque creo que la escala en este tipo de industria es lo que te permite ser competitivo y bajar costos. La idea es plantearlo, ver qué apoyo tenemos, qué financiamiento y quiénes son los participantes de este proyecto, pero claramente tendríamos que pensar en un frigorífico de entre 40.000 y 50.000 cerdos mensuales para poder compensar un poco este millón de cerdos que se está yendo a Buenos Aires y pensemos que un frigorífico de esa magnitud directo va a emplear 400, 500 personas y indirectamente el proyecto la verdad que va a llevar un montón de mano de obra indirecta.